Cruz Azul vs. Pumas. Alineación y bajas para la jornada 12 del torneo mexicano. Es por eso que aquí te mostramos las posibles alineaciones y bajas de cada equipo. Este sábado tenemos un partido sumamente interesante correspondiente a la jornada 12 del fútbol mexicano. El duelo es Cruz Azul vs. Pumas. Ambos equipos llegan con el ánimo a tope, pues vienen de ganar su respectivo partido de gran manera, los cementeros. Han empezado a recomponer su camino en este torneo y ante Pumas no querrán ceder. Por su parte los universitarios aplazatron al gallo y se repusieron de la derrota ante el América en el clásico capitalino. El torneo de Cruz Azul estaba siendo para el olvido, ni siquiera Tuca. Ferretti pudo sacar al equipo adelante y fue despedido. Joaquín Moreno tomó el lugar de DT lo que resta del torneo. En la fecha 10 su juego era ante San Luis, líder actual en ese momento y sucedió lo impensable. Cruz Azul salió con los tres puntos. En su último partido en su visita a Aguascalientes también salieron con la victoria y con esto Ilan su segundo. Triunfo consecutivo y buscarán que Pumas sea su tercera víctima. El equipo, Auri Azul, también llega motivado pues luego de perder ante el odiado rival, recibieron a un querétaro que en su momento los eliminó de la Leeds Cup, pero luego de una expulsión polémica cambió el rumbo del partido y Pumas goleó cuatro goles a cero a los Gallos. Gracias a esto se ubican en la cuarta posición de la tabla y buscarán seguir su mando ante la máquina e irse. Tranquilos al parón por fecha FIFA. Alineación Cruz Azul vs Pumas. Portero, Andrés Gudiño. Defensas, Willard It, Juan Escobar, Carlos Salcedo. Mediocampistas, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez, Eric Lira, Rodrigo Huescas, Moisés. Delantero, Uriel Antuña y Ángel Sepúlveda. Pumas hizo varias modificaciones ante Querétaro debido a lesiones o suspensiones por acumulación de tarjetas, pero contra Cruz Azul podrá hacer uso de algunos. Portero, Julio González. Defensas, Adrán Aldrete, Natan Silva, Lisandro Magallán, Alfonso Monroy. Mediocampistas, César Huerta, Jesús Molina, Rodrigo López, Eduardo Salvio. Delantero, Juan I, Vineno y Gabriel Fernández. Posibles bajas Cruz Azul. Todo indica que Cruz Azul llegará sin bajas para enfrentar al cuadro del Pedregal, pues recupera a Narotondi luego de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Posibles bajas Pumas. Pumas sí llega con algunas bajas ante los Cementeros. La primera de ellas es la de José Caicedo, quien salió lastimado ante el América y estará un par de semanas fuera. Alfonso Monroy no vio actividad ante Iriayos por cansancio muscular. Según informes, no es nada grave y podría ser alineado ante Cruz Azul. Cruz Azul subió hasta la posición número 14 con 11 puntos. En caso de victoria ante los del Pedregal, podría escalar entre la posición 11 y 13. Por su parte, los Pumas se ubican en la cuarta posición con un total de 18 puntos. Será un partido lleno de muchas emociones que no te puedes perder.